Productora, directora, entre otras tantas cosas, por supuesto, y responsable, creadora de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las grandes películas del año. Que ha emocionado a tanta gente. Muchas gracias. Bueno, y además siendo parte del jurado de este festival, la edición número 31, ¿cómo lo tomás? Hablemos de eso un poquito. Muy bien, con mucha responsabilidad, la verdad. ¿Primera vez? ¿Jurado? No, no, ya me viene, viste que llega un momento en la vida que te empiezan a llamar el jurado, jurado. Sí, 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 vengo entrenada. No, de hecho vengo de Jujuy y del Festival de Tres Fronteras también, donde también acabo de ser jurado. Sí. Bueno, pero esta experiencia es un festival clase A, así que es súper importante. Es el único festival clase A de Sudamérica. Sí, sí, totalmente, al nivel de los grandes, por supuesto, cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que defendemos siempre a los marplatenses con promoción, yendo a las salas, ¿no? Hay que ir a ver cine, esa es la gran forma de defenderlo. Fundamentalmente, sí, 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 fundamental. Sí, aparte de decirle, lo que tiene es esta convocación social que es muy importante y que la mejor forma de apoyarlo y promoverlo es esa, estando presente. ¿Y cómo es, digamos, poner el ojo para emitir un juicio, poner una nota de alguna forma, siendo vos también directora y amando tanto tus cosas, no? Sí. Con lo difícil que debe ser ponerlas a la vista de la crítica. No, bueno, y lo que pasa es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. No, la verdad es que eso que te decía antes, es como un trabajo de mucha responsabilidad porque justamente como yo creo que sé bien el sacrificio que implica hacer cine, es realmente muy difícil y consume muchísimo tiempo, energía, dinero. Así que, nada, sencillamente lo que tratamos de hacer con el grupo de jurados es mirar las películas y ser lo más cautos posible, ¿no? Está buenísimo. Bueno, estamos escuchando a Gilda, por supuesto, una de las grandes películas del año. Estamos escuchando a Natalia Oreiro, estamos viendo parte de lo que tuvo que ver con Gilda, no me arrepiento de este amor. Algo que se fue gestando durante muchos años de tu vida, digamos, no fue, aparece la película y la hacemos, ¿no? No, 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 no. Puedes salir a buscar la película. Sí, sí, en realidad, bueno, yo escuché a Gilda, escuchaba a Gilda, me gustaba muchísimo y me pasaba esto de que me parecía que ella era muy nostálgica y tenía un tono muy melodioso, muy melancólico de voz. Incluso, ¿sabes que ella es autora de letra y música? Sí. Que es algo bastante poco frecuente y en la cumbia, ¿no? Sí, sí, claro. Es un ambiente muy misógino donde la mujer no tiene como mucho espacio y así que ella es como una especie de, es un milagro que haya aparecido en ese ambiente y haya llegado a ser quien fue. Está buenísimo, vos ya la tenías de antes, ya la escuchabas, ya sabías de tu historia. Un día te cruzás con Natalia Oreiro, las dos tenían una idea parecida, digamos, que era la de buscar esta historia y hacerla. Sí, es muy curioso que no sabíamos, o sea, ella no sabía que a mí me gustaba Gilda y que me interesaba hacer esta película. Y yo no sabía que a ella ya le habían ofrecido tantas veces hacerla, así que fue como increíble. El encuentro fue así poderoso. Ella me dijo, yo soy Gilda, así que no busques a nadie más. Ella es Gilda, claro. Sí, sí, que es Gilda. Eso fue lo que te sorprendió cuando empezaron a rodar, ¿no? Verla y decir, es Gilda, es verdad. Sí, bueno, ya sabés que en los ensayos pasaba eso de que yo me emocionaba muchísimo, viendo incluso a los músicos, que sabés que los músicos que participaron de la película son los músicos originales, los que sobrevivieron al accidente. Y ver los ensayos que los hacíamos en la casa de Nati, que ella ofrecía muy gentilmente, ese espacio que tienen con Ricardo, con Mollo, para ensayar. Y ver a los músicos y a ella, ya con la coreógrafa haciendo los movimientos y un poquito con la ropa también, con el estilo de Gilda, era muy emocionante. Ya ahí había una fuerza, una energía muy fuerte que se sentía, ya en los ensayos. Notable, estabas leyendo un par de notas donde contás que soñaste con Gilda, que te decían andar a hablar con mi hijo. Está para hacer la película de la película, ¿no? Es que lo que pasa es que sí, lo que pasa es que yo creo que en realidad uno cuando se obsesiona con algo, sueña seguido. Sí, bueno, claro, pasa, sí, sí, totalmente. Yo no creo que haya sido un mensaje. No, pero ahí estaba tu inconsciente diciéndote, andá a buscar al pibe. Sí, y no, y de hecho le hice caso y fue bien, así que hay que hacerle caso a los sueños. Bueno, no todos, ojo. Pero sí, sí, pasó un poco eso, de verdad, yo soñaba, estaba tan concentrada. Se había puesto difícil el tema de conseguir los derechos. Sí, porque los abogados, primero Natalia me había contado esto de que había como cinco productoras que habían querido hacerla y no lo habían logrado. Después que había varios guiones dando vuelta, que con el trabajo que es hacer un guión, aparte es un trabajo enorme, y yo me había propuesto, por una experiencia anterior que tuve, un poco que me frustró, dije, bueno, hasta que no tenga los derechos no voy a escribir nada. Claro. Y entonces seguí investigando, pero sin determinarme a escribir. Y fui a ver a los abogados y estuve como un año con los abogados yendo y viniendo, y por favor, y los volví locos. Y en un momento les dije, bueno, yo tuve este sueño, donde ella me decía, anda a ver a mi hijo, anda a ver a mi hijo a mi casa. Y yo decía, ¿qué casa? Bueno, y me acuerdo que la llamé a una muy amiga de ella, que se llama Susana Diorio, que vive enfrente, y le consulté por el hijo y me dijo, mira, hace un par de meses se mudó a vivir a la casa en la que vivió con la mamá hasta que tuvo ocho años. Bueno, ahí tenés la señal, digamos, que no venía totalmente de tu cabecita, ¿no? El dato no lo tenía en mi casa. No, no, claro. Y bueno, o sea que, sí, no sé. Fuerte. Sí. Muy fuerte. De todas formas, lo que él te pide es que no la pongas en el rol de santa. No, no, él no me pide nada. Ah, ok. No, no, no. Él es como una persona súper respetuosa y amorosa, y conmigo siempre tuvo esa gentileza de no exigirme nada. Yo siempre digo que eso creo que debe ser algo que él como que tomó de su mamá, ¿no? Un poco de esta filosofía de vida de la madre, que por lo que yo la conozco a ella, me parece que debería ser así. Igual que él. Él nunca me exigió nada, todo lo contrario. Al revés, él me dio, me dio, me dio. Y yo traté de ser lo más respetuosa posible con la historia y con él, porque no quería... Me parece que siempre es muy delicado cuando te metés en la vida de una persona y que para nosotros es una película. Bueno, digo, para mí no es solo una película, ¿no? A mí me atraviesa, me cambió la vida, sin lugar a duda. Pero para cualquier persona que va a verla es una película o un hecho cinematográfico, y para él es su mamá, no es Gilda, es su mamá. Y él sufrió una tragedia enorme, ¿no? Con la desaparición física de la madre, la abuela y la hermanita también. Es todo muy emotivo lo que pasa con la historia y con la película. Todo el mundo que la fue ver, le dice, salí emocionado, salí emocionada, me pegó. Hoy yo leía la nota y realmente es emotivo todo lo que se cuenta, todo lo que pasa ahí alrededor. Evidentemente tiene que ver con tu forma de contar, con hacer una biopic, que no es un género tan extendido en Argentina, digamos. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, hay algunos... A mí, yo soy fanática de Gatica, por ejemplo, ¿no? Que me gusta muchísimo y que me parece que también, no sé, le encuentro así en un buen punto. Porque yo soy fanática de Fabio y me gusta mucho. Sí, claro, del ídolo popular, de nuestra cultura. De esa cultura, de esa cosa que muchas veces se desdeña y que está tan metida. Y somos eso. Totalmente, sí. Solemos pensar que somos franceses, pero no. No, y aparte que es hermoso también reconocernos en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestra cultura popular, en lo que somos, ¿no? ¿Qué es eso? Así que, sí, yo soy una gran amante de la música popular. Me gusta mucho el tango también, el folclore. Y está buenísimo que lo hagas desde el sentimiento de decir, me gusta, ¿no? De consumo irónico de Palermo, ¿viste? Que dice, no, bueno, Gilda se puso en moda, qué sé yo. Sino que venía de antes, está buenísimo. También tenés una experiencia similar que es con, yo no sé qué me han hecho tus ojos, narrando y contando la historia de la gran nada Falcón. Sí, sí. Eso es como te llega. Y esa película en realidad fue un trabajo que escribimos el guión y la hicimos la dirección en conjunto con Sergio Wolf y que es, bueno, la historia de la cantante de tango que se convierte en monja, por hacer así una síntesis argumental bastante cortita. Sí. No, esa historia también me gustaba muchísimo el tango, sobre todo me gustaba mucho el tango de los 30 y de los 40. Sí. Como las primeras orquestas. Exacto, y la radio y todo lo que se ve ahí, claro. Sí, sí, también hoy comienzo un poco el cine sonoro que me interesaba mucho y, bueno, nada, investigando un poco sobre cuáles eran las mujeres que cantaban y qué eran lo que cantaban, descubro esta historia detrás de una voz que es, una voz hermosa, de metro soprano, con muchísimas particularidades y con brillos, con mucho talento y mucha personalidad también en su voz, en cuanto a su voz y a su interpretación también, ¿no? Era una mujer de una pasión y de una fuerza impresionante. Y otro mundo difícil con las mujeres, ¿no? Y todas historias de minas con mucha fuerza. De gran corazón, como dice el tango. De gran corazón. Totalmente, está buenísimo. Otra recomendada, por supuesto, de Lorena Muñoz. Tenemos la banda de sonido de la película, todo completo, lindísimo, que vamos a regalar en un rato, así que estén atentos a nuestro Facebook. Bueno, ¿te faltan ver cuántas películas? Y me faltan ver como siete u ocho, pero te quiero comentar algo. Mañana vamos a estar, va a haber una charla que voy a dar a un autobombo, pero por favor, la gente que venga, por favor. Es una charla que no me acuerdo ahora el lugar donde la damos. ¿En el Paseo Valdre? Ahí está. ¿A qué hora? ¿En la sala 3 a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sala 3, Paseo Valdre, ¿de qué vas a hablar? Y voy a hablar un poquito de todo. Voy a hablar un poco de cómo me decidí estudiar cine, de mi primer corto, de lo que pasó, que fue también como muy milagroso. Es un corto de ficción que quiero mucho, que me dio como muchas alegrías. Después, bueno, de la película de Hada. La charla la va a moderar el maestro José Martínez Suárez. Muy bien, muy bien. Hermoso momento. Sí, que queremos mucho. Así que un momento para compartir, para charlar, para hablar con el público también. Bueno, pueden ir y preguntar. Sí, 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 pueden preguntar. Bueno, ¿y si vienen más historias de más mujeres? ¿Qué viene? Si vienen más historias, por ahora no, de mujeres, de algunos hombres. Bueno, está muy bien. También, también hay que hacer un lugarcito. Va a estar bueno ese punto de vista. Va a estar buenísimo. Bueno, tengo regalo para vos. Gracias.